Hola hola mis queridos contartulios contartulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los trate mucho mejor hoy hablaremos de un sencillo paso de transferir de neki a cualquier cuenta bancaria en este caso transferir de neki a bancolombia da vivienda a cualquier otro banco sin importar cual sea en este caso vamos a hacer un ejemplo de transferir de neki a bancolombia pero lo puedes hacer con cualquier otro banco es muy sencillo la verdad queremos hacerlo así muy rápido recuerden suscribirse activar campanita dar like compartirlo con sus amigos también nos pueden seguir en instagram ya que su apoyo va a ser muy valioso listo el proceso es muy sencillo están en su neki dan acá en el símbolo de dinero y acá le vamos a dar donde dice envía al darle en envía nos va a aparecer las opciones para enviar si le vamos a enviar a otro neki si le vamos a enviar a transfi ya o si le vamos a enviar a bancos entonces en este caso vamos a elegir la opción de bancos listo picamos en bancos y nos va a decir lo siguiente cuando llega la plata si es a otros bancos te cuesta cero pesos y se puede demorar hasta un día o bien a neki llega de una si es a neki llega de una listo damos en aceptar y nos va a pedir lo siguiente nombre de quien recibe va a ser la persona a la cual envías dinero si te estás enviando dinero directamente a ti pues vas a colocar tu nombre luego vas a colocar tipo de documento vas a elegir cédula de ciudadanía o bueno la que estés usando si eres menor de edad tarjeta de entidad está el pasaporte el nid cédula de extranjería y demás banco aquí van a elegir el banco al cual van a enviar desde neki a ese banco vean todos los que están esta banco popular banco de gota está itaú está rapipa igual a scotibank está itaú está david plata también lo pueden enviar de neki a david plata aquí está david plata si lo quieren hacer en este caso lo vamos a hacer por bancolombia no lo veo dónde está acá está bancolombia listo aquí se los envíos a bancolombia no tienen costo y llegan de una por ejemplo vamos a hacer otra validación vamos a verificar aquí digamos no sé lo quiero enviar por el banco de bogotá dice enviar este va a banco cuesta cero pesos y la y la plata llegará hasta un diablo vamos a balear otro que pronto como da vivienda que es otro de los que más se usa donde estaban con la vivienda casta banco da vivienda a ver qué nos dice nada y no nos dijo nada bueno está bien no nos dijo nada verifiquemos lo con david plata pero debe ser lo mismo david plata david plata listo pues david plata a veces también se demora hasta un día hábil en llegar en este caso bueno sigamos con nuestro ejemplo va a ser con bancolombia aquí van colombia bancolombia listo tipo de cuenta van a elegir si es cuenta ahorros o corriente a mí de ahora si están apareciendo los mensajes creo que era un error de internet listo entonces número de cuenta vamos a colocar el número de cuenta directo de nuestra cuenta y listo cuánto vamos a transferir en este caso vamos a hacer un ejemplo de que vamos a transferir 100 mil pesos listo aquí recordar en favoritos aquí yo ya lo tengo en favoritos y cuando se lo tienen favoritos aparece aquí una esta y ya les va a enviar a cuentas favoritas y aquí está nuestra cuenta favorita y sólo lo seleccionamos y ya nos aparecen todos los datos listo y sólo le damos en listo y al darle en listo nos dice de dónde saldrá la plata pues obviamente el disponible nos va a pedir que ingresemos a bueno aquí ya nos aparece que enviemos listo escriba su clave vamos a escribir nuestra clave aquí ya nos dice el envío se ha realizado con éxito detalles del envío para número de documento banco número de cuenta cuánto 100 mil la plata salió de disponible el tiempo que se demora la plata en llegar depende del banco que recibe si se rechaza el envío la plata regresará a tu neki así es que no se preocupen de nada si en caso de tal neki no llega a su cuenta neki se los devuelve así es que no se preocupen y le damos listo y es así de sencillo recuerda que si te gustó y te ayudó este vídeo tutorial recuerda seguir al contertulio suscribirte activar campanita darla y seguirnos en instagram éxitos y condenados al éxito todos